Buenas a todos mapachitos, estamos en el servidor de unijuego, estoy por aquí con Alfa Hey Seguramente me veréis, me veréis super rara ¿Me has empujado? No, no, no sé que era así Pensé que lo tenía quitado Eh, porque tengo, parece que tengo un cristal de fuego ahí que me cago en todo con él Atravesado, pero realmente soy un blazer, aunque a mí se me vea así Puedo volar, puedo volar Jaja El ataque de los murciélagos asesinos, venga Ya vio Estamos de fiesta en el servidor, hay un montón de cosas nuevas Si, eh, aquí en la... joder En el cofre este Me cago en todo, yo no sé quién me empuja No sé, creo que nos pueden disparar cosas ahora Y... lo que pasa es que esto cuesta gemas Cuesta, sí Cuesta gemas, pero por ejemplo Yo lo he dado aquí y me he transformado en un blazer Yo creo que es el más caro Yo creo que es el más caro Que se le da bien a Alfa No se me... no se me da bien Soy el mejor Uniancat No, yo quería verle la carita Se va a tirar Mip, nom, 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 nom Nom, 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 nom Murió Jejeje 次... ¿No les estaba volando? Ya está Igual No sé, no lo he visto Mira, elAK a KICKED SUSPECIUS MOMENT ¿Lo han visto? Mmm... Es verdad Pusieron ahora cositas para... pillar a los que hacían trampa Es que justo he visto al tío volando Y le han quiqueado del servidor Que asco Pues menos mal que han puesto eso Si, si Si no, no tenemos que estar ahí luchando contra una vaca voladora La vaca voladora ¿Dónde estás, vaquita? Venga, deja esa vaca, es mía Joder, ya me van a empezar a por mí ¿Cómo debe ser? No Vamos, Jonan Me van a matar, me van a matar Qué cabrones, tío, es que vienen a por mí A ver, a ver, no seáis tan ratas Ya, y a por mí No hagáis eso Es que Jonan, tío En serio, nen Yo sé que te gusto y tal Pero no seas tan rata Que es que ver mi nombre y no veas Se me tira como loco No hagáis eso A ver, a ver, yo entiendo que él tiene que ir a por el que va de primero Obviamente soy yo, ¿sabes? Sí, pero que vaya por eso, ¿no? Porque, no sé Sí, no, supongo que, a ver Espero que haya sido por eso No porque seamos nosotros Pero vamos Que tampoco me hice una puntuación tal A ver, para ver si te hacen focus No, no, no Y claro, imposible poder hacer algo Si te están dos vacas haciéndote focus y tirándote por los aires Me meten muchísimo, hacen muchísimo daño De tres golpes te pueden matar Y te quitan toda la puntuación Como, uff Dragons Dragons Eh, Endian Cat Quiero que me mires A la cara Mírame a la cara Y se tira otra vez, tío Nada Cuando estés viendo el vídeo dirás Oh, lo siento, rica No sé si es suscriptor Creo que no Ah, vale ¿Qué juego es este? Dragons A ver, ¿dónde me meto? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Lol? ¿Alá? Mira que hay huevos, hay huevos para ti, rica Ahí está Contase ahí Verá de dónde vamos hoy Que se esconden todos aquí con nosotros ¿Qué dices? No 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 Seguimos dentro Seguimos dentro Yo no A mí me han empujado ¿De hecho? Sí Hostia, pues Ahora de moverse Vamos Sí, sí, sí Pero no vengáis todos Que si no vienen los dragones No No veo Me cago en todo No os pongáis en medio No, Alfa Que vaya, ¿eh? No, no me ha dado tiempo a subir Con la gente en medio No, me tengo que ir Alfa Ay, no sé dónde me quedé Este lugar no es seguro No sé dónde ponerme No sé dónde ponerme Es que ya no Yo medio me he quedado encerrado aquí Tengo miedo Yo también Es que no sé Es que no puedo saltar Ya no puedo saltar No ¿Te ha tirado? Sí Joder, ven Calla Ahí Está Jonon para arriba Con Tristan A ver, a ver A Eri por ahí No sé quién más Está Kramsan también ahí abajo A ver, a ver Aguantad Equipo dragones Equipo dragones Quedan cuatro supervivientes Oh, survivors Uno menos Es que no queda nada ya Que vaya Pan, pan Se han quedado los tres No Ha ganado Tristan Tristan Sir Tristan Eh, Tristan no tenía cat Es ni un cat Sir Tristan Ha ganado ni un cat ¿Esto cuál es? Eh, runner Coliseum ¿Runer coliseum? Sí, en el coliseum Este sí Eh, sí Lo típico De correr Que se te rompa el suelo Ah, ok Es que me confundo Con ese Y con el de Tienes que tirar A la gente Con el hacha Sí Creo que es el de Correr Vamos Algo pone runner Sí Sí, sí Siempre pierdo aquí Tío Siempre pierdo La gente se queda quieta En plan A ver cuando empezamos Para poder moverme Pero ya puedes moverte Sí Mierda Mierda Me ha matado uno Y me ha matado Vamos alfa No puedo bajar Porque si no Me vuelve a subir Esta mierda Sí, no sé por qué No puedo bajar A ver Vamos alfa Quedáis cuatro Quedáis cuatro No tengo sitio Rinka Alfa quedan dos Quedaste otro más No No ¡No! ¡No! Ah, no Yo no Ahhh Qué pena No me salto Me salió mal el sprint Ahí Okay Bien. Yeah. A ver si no hay lag. Porque la última vez que jugamos a Snake. Había un poquito de lag. Sí, sí. Estos tirones que de repente aparecen muertos. Y son horribles para jugar al Snake. Sí. Sí. Es que es complicado, porque claro, tienes que estar cargando todas las ovejas Claro Y Minecraft pues digamos que no es muy... bueno, cargando tontas cosas Ah, no puedo tirarle, voy a empujar el agua Yo me tiro ¿Qué están haciendo estos cuatro aquí? Míralos ¿Qué kits hay aquí? No hay ningún kit Sí, sí que hay kit, eh Alfa Super Snake ¿Cuánto cuesta la Super Snake? Esto requiere Ultra, hay que comprarse Ultra Joder Ultra Snake Ultra Nooo, está pasando algo... ¿Elicotero? Me parece un helicotero Está pasando un helicotero Maldito helicotero, fuera LUL ¿Qué pasó? Nada, que se ha explotado uno delante mía No fue por mí, pero... Eh, qué encerrona me han hecho Horrible ¡Vamos, Rinca! ¡Vamos, Rinca! ¡Vamos, Rinca! ¡Rinca! 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 No me vas a encerrar ¡No vale! Rinca se pone cuando sonora, ella misma Me cago en todo ¡Eso no vale, tío! ¡Qué encerrona! ¡Eso sí que no vale! A mí me lo hicieron entre dos contra un muro Horrible Eso no vale ¡Eso no vale! ¡Vamos! ¡No! Es que, si van a jugar así Alfa Nos vamos a liar Sí, sí, sí No, es que... Son muy ratas Nos vamos a liar Y voy a llamar a más gente Luego dices que... ¿Por qué no jugáis con suscriptores? ¡Claro! Os aliáis cinco contra nosotros No, no, no No hay ni puta gracia Vale, vale Ya lo sabemos Y luego antes con lo de las vacas Seguro que también Estaban aliados ahí Con pinchados ¡Vamos a por Rinca! ¡Ahora vamos a por Ares! ¡Ahora! Pues seguramente Y así no No hagáis eso, tío Porque es que... Y luego... Oye, oye ¿Por qué ya no jugáis con suscriptores? Mírate los vídeos anteriores Y sabrás por qué ¡Ah, pero yo soy un buen suscriptor! ¡Claro! Y ellos también decían lo mismo Hasta que se volvieron al lado oscuro Al reverso tenebroso Era un pollo con traje Ese es el principio del lado tenebroso, Rinca Te pones 15 pollos con traje Lo dije, lo dije Los pollos dominarán el mundo Lo dije Empezando por Papi La cabecilla ¡Oh, oh! ¿Qué juego es este? ¿Cuál va a ser? Eh... One in the quiver ¿Eh? No, no, no Si, si, lo pones game One in the quiver ¡Ah, qué cabronazo! Ah, tiene espada Empezamos Son las espaditas Joder ¡Un pollo! ¡No! El pollo con traje El pollo con traje ¿Lol? ¡Lol! ¡Lol! ¡He matado a uno y he vuelto a aparecer en el mismo sitio! Pues yo he matado a uno Y... Estaba apuntando a otro No sé cómo ha aparecido sobre él Me cago en todo ¿Cómo puedo cancel... De igual Este sitio es la leche? Creo que he encontrado la... ¡Mierda! ¡Me he quedado sin flecha! ¡Ah, mía! ¡He encontrado dónde sale la leche! ¡Me he puesto a matarlos ahí! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡No seas campera! ¡Es que no sabía que ese era el sitio! ¡Toma! ¡Oh, fuck! ¡Cae! ¡Ay! ¡Va! ¡Y con la espada, macho! ¡Qué asco! ¡Joder! ¡Me ha movido! Hay algunos que ven con la espadita ahí que no vea Cómo reparten Mala idea, mala idea No, en serio Joder, macho Joder, con la espadita, macho Me tienes tapado hasta los cojones de la espadita, eh Sí, hay dos creo que con espada Joder, nazco y muero Nazco y muero Es que hay algunos que pillan el spawn y no vea Se ponen ahí A estar toda la partida Disparando el spawn Yo es que... Encontré el spawn de casualidad No sabía ni que era O sea, yo empecé ahí a disparar y luego me di cuenta ¡Eh! Este es el juego de las ovejas, Alfa, vamos al mismo equipo ¿Todas las ovejas? ¿Qué es eso? El de raptar a las ovejas y llevarlas a tu... A tu granjita Que locura ¿Cuál quieres? Puede igual Vente al verde Vale Espero que nos pongan en el verde porque aquí cada uno se pone y luego te mandan al equipo que le da la gana A mi abajo me pone yo a un green A mi también Pero... A saber A ver A ver A ver A ver A ver A ver Soy del azule Tío Por que? Seguro Yo quiero ser del verde. No, no creo que sea del verde. Que no, que por mucho que le desee. Estoy con Niencat. Si, yo estoy con Cam y con Lil. Y con no sé quién. Yo estoy con Niencat. ¿Dónde está mi granja, tío? Allí. Yo no me voy a traer una oveja. Lo he soñado yo. Creo que lo he soñado. ¿No salen más? Hay que esperar. Pero muchachos, llévate la oveja allá. Que te la van a quitar. No, Alfa, no. Que yo soy buena. Que yo soy buena. Pues por intentar matarte a ti, me han matado. Que lo sepa. Así que no volver a intentar matarla. Gris menos uno. ¿Cómo que es Gris menos uno? A mí no me toquen los narices. Es que te lo estamos robando. ¡Oye! ¿Por qué no me puedo llevar ninguna oveja? ¿Quién va ganando? Machos que... Meten dos hostias y matan, eh. ¿Cómo duele? Por favor. Vamos, 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 vamos. Me han quitado la oveja. Me han quitado la oveja. Hay uno que tiene una cara de loco. ¡Eh! ¡Eh! ¡Fuera! 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 ¡Ese pavo tiene espada! ¡Fuera! Bueno, tenemos a uno... Yo tengo uno con espada, pero de madera. ¡Vamos, Nyan Cat! Nosotros protegeremos a las ovejitas. ¡Fuera! ¡Eh! Es que nos quieren robar. ¡Fuera! ¡Fuera! Ya está el cheto con el arco, ¿sabes? ¡Joder! Que es Casastar, por cierto. Como siempre. ¡Ah! Las ovejas. ¡Entra, ovejita! ¡Entra! Que así anda desventaja que no veas. ¡Fuera! No toques a mis ovejitas. ¡Joder! La lluvia de flechas ahora. ¡Flipa! 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 El campero de casa desde su base disparando con el arco. ¡Qué puto asco! Porque encima el arco dispara cuatro flechas de golpe. ¡Fuera! ¡Venga! ¿Dónde está mi equipo? ¡Que me lo roban! No, este se va. No veas. ¡Ay! Ahora el otro con la espada, por supuesto. Es que si es imposible, coño. Todo el mundo tiene mierdas. Todo el mundo tiene algo. Que si esta espada, que si el otro arco, que si el otro... Pues nada, Alfa. Nos vamos a chetar y encima nos vamos a liar. Por dios. No, no. Yo voy a pagar aquí para ser ultra y empezar a repartir. Estoy cansado ya de lo... Que pagan por mierda. Que viene uno. Y con espada, tío. Vamos Niancat. No, he muerto. Siiii. No, no. Este juego con todo. Queda un minuto. Vamos a ver. Joder, nosotros estamos aquí defendiendo bien. Pero no... Mi equipo no... Me cago. O baja por la... Es que mira como estan campeando en el amarillo, tío. Es que es imposible. Y encima todos con arco, venga. Ya me quedo en base Quedan 40 segundos Death pone Death no, eso no es defender, eso es campear Porque te pones en tu base Allá arriba a disparar Y no te pueden dar El que no tenga arco no puede pegarte Como no he pagado por tener un arco Pues me quedo abajo Yo dije, sí Pero está Le faltan los prismáticos A ese hombre Ey, que no vas a aprovechar Para llevártelo afuera No Uy, bien, bien, bien Ahí está, ni el cat Pues nada, ha ganado el equipo amarillo Obviamente Pues nada Vamos a dejarlo ya por aquí Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós Adiós